Martes de la treinta La treinta y unava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículo 15 al 24 En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios Jesús le contestó un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados Vayan que ya está preparado Pero ellos se excusaron unos tras otros El primero le dijo he comprado un campo y tengo que ir a verlo Dispénsenme por favor Otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas Dispénsenme por favor Otro dijo me acabo de cazar y naturalmente no puedo ir El criado volvió a contárselo al amo Entonces el dueño de la casa indignado le dijo al criado Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad Y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos El criado dijo señor se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio Entonces el amo le dijo sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa Y les digo que ninguno de aquellos convidados probarán mi banquete Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es un banquete de bodas Jesús nos relata la parábola de los invitados al banquete del reino Los del pueblo de Israel eran los que antes que nadie recibieron la invitación para el banquete del reino de Dios Pero cuando llegó la hora rehusaron asistir poniendo excusa La compra de un campo, de unos bueyes, la boda reciente Pero Dios nos cierra la puerta del convite Invita a otros, los que los israelitas consideraban pobres, lisiados, ciegos, cojos Dios quiere que se llene la casa Ya que no han querido los titulares de la invitación que la aprovechen otros Son solo los israelitas los ingratos que no saben aprovechar la iniciativa y se auto excluyen del banquete Cada uno de nosotros debería hacerse un análisis de intenciones y de su corazón Para ver si mereceríamos también la queja de Jesús Por no haber sabido aprovechar su invitación Si nos invitan a hacer penitencia y a un trabajo enorme Se podría entender la negativa Pero nos invita a un banquete A la felicidad, a la alegría, a la salvación ¿Cómo es que no sabemos aprovechar esa inmensa suerte Mientras que otros, muchos menos favorecidos que nosotros Saben responder mejor a Dios Cuando Lucas escribía este evangelio Ya se veía que Israel, al menos en su mayoría Había rechazado al Mesías Mientras que otros, muchos procedentes del paganismo Si lo aceptaban La palabra de Dios que escuchamos Su perdón, su gracia, la fe que nos ha dado La comunidad eclesial a la que pertenecemos Los sacramentos, la ecuarestía El ejemplo de tantos santos y santas El ejemplo también de tantas personas que nos estimulan Por su fidelidad ¿No estamos desperdiciando las invitaciones que nos envía continuamente Dios? ¿Qué excusa pongo o ponemos Que no, para no darnos por enterado Hago como los niños que no aceptaban ni la música alegres ni la triste O como los que no aceptaron ni al bautista por austero Ni a Jesús por demasiado humano Cuando llegue la hora del banquete Irán delante de nosotros Saqueo y la Magdalena Y el buen ladrón La adúltera Ellos no eran oficialmente tan buenos como nosotros Pero aceptaron agradecidos y gozosos la invitación de Jesús En cada ecuarestía somos invitados a participar en este banquete sacramental Que es anticipo del definitivo del cielo Dice dichoso a los invitados a la cena del Señor Celebrar la ecuarestía debe ser el signo diario De que celebramos también todos los demás bienes que nos ofrece Que el Señor los bendiga La edición de Dios Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Decirle a sobre ustedes que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Gracias por ver el video